ok amigos otra vez en polvos azules y ya sabe un nuevo vídeo una nueva tienda y esta vez hemos venido a una tienda que muchos han estado pidiendo que witty vaya a esa tienda porque ustedes piden y yo les cumplo esta vez estamos en la tienda de mi causa de antonio te vas por allá hoy por acá hoy especial que tal como estas antonio hoy nos vamos a mostrar que vamos a hablar hoy día play 4 play 5 nintendo switch este va a ser un especial por el día de la madre gente así que quédense hasta el final porque para todas las mamis y la mamacita va a haber una súper sorpresa hoy día va a haber algo nunca antes visto en este vídeo así que si quieren saber qué es quédense hasta el final del vídeo que va a valer la pena como siempre lo digo sí o sí con eso vamos a inicio al vídeo perros y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Take to the sky, chasing the stars All that we spend, all that we are Waiting to fly, this is the start Hide and seek, reason and rhyme Grand and glorious Living the dream, yours and mine Hide and seek, reason and rhyme Grand and glorious Living the dream, yours and mine ¿Ya conoces la tienda de videojuegos Danny? Pues aquí vas a encontrar todo relacionado a videojuegos Playstation, Xbox, Nintendo Obviamente las consolas de última generación Videojuegos Y sobre todo muchas, pero muchas ofertas Videojuegos Danny se ubica en el pasaje 21 Block 43, tienda 25 Donde también encontrarás consolas portátiles Como PCP, PCVita, Nintendo 3DS Aquí también encontrarás las consolas semi nuevas En buen estado y de colección como esta de aquí Así que ya sabes, no olvides visitar Videojuegos Danny Y como les dije gente Ya estamos aquí en la tienda de videojuegos Taiz Kakaroto Con el amigo Anthony Una tienda que muchos me han pedido que venga Anthony, hemos dilatado mucho en esta entrevista hermano Porque que ha pasado, que ha pasado Dile la verdad a la gente No, es que no te daba permiso Ayacito, eres imbécil La verdad, permiso es Un chiste, un chiste Un chascarrío Una chacota Una chacota Ok, Anthony Mi tienda, si se especializa en algo Wearing, ante todo mucho gusto Gente primera vez ante el público de Wearing De repente algunos ya me conocen Como hay otros que no Mucho gusto Mi nombre es el tío Kakaroto Todos dicen el tío Kakaroto El tío Kakaroto En este video vamos a mostrar Algo que siempre ya les tenemos acostumbrados Pero siempre con un plus diferente Y va a haber unas sorpresas Porque ya estamos día de la madre Y vamos a hacer unas ofertas Y aparte Va a haber unos periodos increíbles Por el mes de la madre Por la semana de la mamita Se podría decir Así que quédense por favor Hasta el final Que vamos a empezar Con los Play 4 ediciones Si algo especializa en mi tienda Son las ediciones de colección Algo que siempre acá Ha caracterizado fuerte a la tienda Son las ediciones de colección Que siempre nos ofrecido Obviamente con su mando de edición Y obviamente con su juego de regalo Vamos a hablar de todas las ediciones Tú me dices por dónde empezamos Este, Andre Obviamente por el modelo FAT Ajá Mira, mira mi Willy Este es un modelo FAT Tenemos tanto de 500 GB como de 1 Tera Pero esta le vamos a decir El precio de todo ya Willy Ya, claro, claro Y obviamente No se queden con ese precio Como yo siempre le digo gente Fuera de todos los precios normales Que vamos a dar ahorita Vamos a dar una super oferta Porque de paso Vamos a ofertar máquinas Por la semana del día de la madre Pero aparte de la oferta normal Que van a ser varias consolas Vamos a dar una super oferta Y eso ya va a quedar Para el final del video Pero ahorita vamos a dar Las ofertas del día de la madre Que se va a regular ese precio Por toda la semana gente Así que Este video sale Bien en sábado o domingo Para que se lleven toda la consola Vamos a empezar con el modelo FAT ¿Qué? Si me esperan un ratito Unos comerciales y regresan Que voy a traer algo bonito Listo Antonio Ya después de esos comerciales ¿Qué ha pasado hermano? ¿Qué has traído por acá? Si tienes otro comercial en tu canal De repente me uno De repente me uno Pronto Pronto con Tavis Pronto con Tavis Ya ahora Lo que algunos no sabían Y lo que ya muchos saben Que de repente ya me conocen Lo que siempre acostumbramos En Tavisca Colote Es siempre dar sus proyectos De obsequios De regalo Sea la consola que te lleves Ahora en este caso Este es un modelo FAT Y te viene consumando original Gente Quiero recalcar algo Muy importante a tu canal Claro Y para los que aún no lo saben Obviamente hay algunos que si Nosotros en videojuegos De XCACAROTO Somos la única tienda Y me enorgullece tanto De decirlo Te damos un año de garantía No solamente por la consola Sino también por el mando Gente Que yo sepa Hasta el momento Nadie te brinda un año De garantía por el mando Que yo sepa Brindan 3 meses Que es lo usual Hasta por la Play 5 Sea nuevo Seminuevo Te brindan 3 meses Nosotros Videojuegos de XCACAROTO Te brindamos un año de garantía Sea por la consola Pero también por el mando Que es el Plus Que siempre ha acompañado A mi tienda Y de lo cual Me siento muy orgulloso Y de lo cual Mis seguidores Obviamente Se han ido acumulando Alrededor de todo este tiempo Perfecto Aparte de que te viene Con todos los accesorios Cable cargador Cable conector HDMI Y su mando original Te vamos a brindar A un super precio El modelo FAT De 500 GB Lo vamos a brindar Wiri Al precio de 800 soles 800 soles 800 soles Esa es La oferta de la semana Ok Ok La super oferta Nada Contigo Caroto No se vayan a enmayar después Tienes que quedarse Hasta el final Obviamente Para poder enterarse De las super ofertas Este va a ser la oferta De la semana De las consolas Que estamos diciendo Ahorita 800 soles De 500 GB Pero te va a venir Con su juego de regalo Toda la consola Que nosotros damos En videojuegos Te viene con su juego de regalo Y muy aparte De todo eso Te llevas este juego Lo jugaste Te aburriste del juego O lo terminaste Me lo traes Y se te cambia Por otro título Ah caray Eso si me interesa No Siempre ha sido El plus de Nintendo Yo se Lo recalco Porque es la primera vez Que grabamos Claro Que ya me insistían Mano Como tres meses Antes de navidad Creo que habíamos coordinado No Ya no podía más Entonces Obviamente Tienes tu cambio gratis Y lo más importante Mis amigos Es que no tiene límite De tiempo Puede pasar la garantía O puede ser antes De la garantía Pero igual Tú vas a tener Tu cambio gratis El único requisito Es que el juego Que yo te regalo Lo mantengas En el mismo estado En el que te obsequiaron Ok No te lo rayas No te lo traigas Con polvo Nada más Te va a venir gente Recuerden 800 soles De 500 gigas Con todos sus accesorios Y su juego de regalo Solamente por la semana De la mamá Nada más Nada más Si tú viniste Después de un mes Amigo Vi el video Porque este modelo No se vende a ese precio Se vende mucho más Mucho más Confirmo Confirmo Recuerden que Todas las consolas En videojuegos Y Kakaroto Son con su sed intacta Nunca han sido abiertas Y lo más importante Siempre nos falta Que salen No Nunca la han abierto O está la pasta térmica seca Como se la han nojento Ya les he explicado Siempre Una máquina Que está con la pasta térmica seca Se va a pagar A la media hora Nosotros en videojuegos Y Kakaroto Brindamos un añebra Seguimos por acá A ver Y voy a seguir Con mi juego de regalo Recuerden que Todas las consolas En lo que respecta A edición Si es la blanca Tiene que venir Con su mando blanco Si es la de Calo Dutti Tiene que ir con su mando De Calo Dutti La edición También Si es la azul Te viene con azul Ahora Esa es una super Ahora vamos con el modelo Slim De un tera En color negro Oferta por la semana Van a ser varias consolas Obviamente hasta agotar esto Si se acaban las mil máquinas Que hemos ofertado Ya No puede ser nada Mil máquinas La oferta Ay 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 Más nada Más nada Está bajo este negocio Hay que comprar poca mercadería Claro Entonces Seguimos Pueblo No me interrumpas Seguimos La consola igualmente La consola Slim De un tera gente Se va a venir también Con el cambio gratis Pero Le voy a agregar un plus Ya güey Dale a ver Fuera de los 200 soles Vas a tener dos cambios gratis Ok Gente Es dos cambios gratis No dos juegos gratis A veces me escriben Amigo No yo sé que te han dicho dos juegos Yo vuelvo a ver el video Corrección Es dos cambios gratis Ajá Pero son dos cambios Por mis amigos Usualmente Yo siempre digo mis precios De la Play 4 Slim Yo siempre Acá en videojuegos Siempre hemos vendido La consola de Play 4 Slim A mil 250 soles De un tera Con su mando original Y con la diferencia Como lo vuelvo a recalcar De la garantía de un año Por el mando Es por eso que siempre Yo le vendía ese precio Claro Pero en esta Vamos a ofertar Por toda la semana Por la semana de la madre Lo vamos a ofertar El precio de mil soles Consola de un tera Mil solcito Mil soles Pero consola de un tera Willy 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 Es consola de un tera La consola viene con su mando original Y te va a venir con su juego de regalo Obviamente es hasta agotar esto Hasta agotar esto Mil soles Es una consola de un tera Y es el modelo Slim Y obviamente con el juego de regalo Con juego de regalo No, no, está bien Por la que se hace así Pero falta van a ser demasiado fuertes Demasiado fuertes Eso es Está bien Y son varias Estamos empezando Estamos empezando Estamos empezando Estamos empezando Claro, claro Ahora nos pasamos por acá Por acá Acá tenemos a la consola Se podría decir Que es la conscientidad de la semana Porque esta semana La Spiderman Ya obviamente ya La gente Bueno, no se ha votado Un video anterior Y le hemos promocionado acá Se podría decir La conscientidad de la semana Que ha llegado a videojuegos Ticacaroto en un modelo flashable Ahora, algunos me escriben Hoy, señor Cacaroto Veo que tiene las mismas ediciones No, mis amigos Nunca se muestran las mismas ediciones Revisen el TikTok De videojuegos de Cacaroto Y van a ver Que tanto esta Esta, esta, esta Esta, esta Todos los modelos Han sido vendidos Pero como mi tienda Se especializa En traer ediciones de colección Tengo que volver a traer Porque la gente lo pide Claro Me entiende Entonces no son las mismas consolas Que tú ves En el mismo video O de un video Es cierto, es cierto Mis amigos Hemos ofertado Por oferta de la Semana Por de la semana De la madre Play 4 Slim Y Play 4 FAT A un super precio Que no creo que esta oportunidad La dejen pasar Y no creo que alguien me diga Cómo vas a vender tan caro Una consola Play 4 Slim No entera A mil soles Que otra Ahorita nadie lo está haciendo Y son varias consolas No es una Son varias consolas Hasta agotar esto gente Y con su plus De su juego de regalo Y los dos cambios gratis Que tienes Ya Ahora si Vamos a mostrar las ediciones Cada consola Tiene su propio mando Mira el detalle Esta es hermosa La de de Stranding Es hermosa Con su mando de edición Y gente Tenemos su caja original Por si acaso Acá también tenemos A la Godward Que viene con su mando De la misma edición Les puede ir más obviamente También con su mando De la misma edición Así que gente Cualquier consulta Que quieran saber Consultarme los precios Por cualquiera de estas consolas Solamente me escriben Al interno Nada más En el caso de las Pro Acá mira Puedes pensar acá Aca abajo mira Tenemos tanto La versión estándar Y la versión 2019 Que es la entrada pequeña Obviamente Las máquinas Que son de Play 4 Pro Nosotros las brindamos Con juegos en 4K Ya no son los juegos Que son los normales Que normalmente damos Cuando ya se llevan Consolas Pro Sacamos otro tipo de títulos Que se podría decir Que son un poco más caros Y que no te viene de regalo Con la PAD o con la LIM Que no te viene solamente Exclusivo para las Play 4 Pro Así que cualquier cosa Simplemente escríbame Incluso mira Esta semana Yo lanzo una oferta especial De una Spiderman Y llegó un cliente de improviso Que ya se había perdido La oferta obviamente Pero hablamos Llegamos a buen punto Y también se le hizo Una super oferta Así que cualquier cosa Ustedes viajan directo Acá a la tienda Que obviamente Se les va a atender Con mucho cariño Gente a veces Yo no me puedo multiplicar A veces yo también Estoy amontonado de gente Yo sé que a veces Uno quiere que la tiendan rápido Y ante todo De repente Si no te puedo atender A la rapidez que tú quieres Mil disculpas Uno trata de hacerlo mejor Pero el cuerpo Tampoco de piedra Claro, claro Espero que por esta parte Comprendan Que acá Movemos cielo y tierra Porque el cliente se vaya contento Yo sé que han estado mirando Por acá Estas ediciones Sí, también Pero más tarde Hablamos de ellas Ok Y como ven Estamos aquí Con las ediciones de colección De verdad Tienes bastante Es la primera vez Que es cierto Que vengo A ver el video Perdón Entonces sabes que Ha subido el pollo Esto de acá Esta cosita de acá Que le dije con 800 A la bonita 750 mejor A la bonita 750 Por toda la semana De la madre Ok ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Está bien Está bien Está bien Va a gustar más Ahora Y la negrita Que dijimos a Mil Sol Le vamos a decir 980 980 980 Hasta agotar esto Hasta agotar esto Gente Mando original Con un año de garantía Y con su juego de regalo Más nada Y sus dos cambios gratis Ya para quemar Ahora si Nos vamos a otro lado Y bien amigos Ahora vamos a pasar A lo que son portátiles Miren la variedad De portátiles Que tenemos acá Esto es un poco Justo antes Me está diciendo Que esto es un poco De lo que ha traído Mira Willy Disculpa que te corte Disculpe A veces me gana la emoción Si, si, si Con un nuevo canal Estamos extasiados Ahora Lo que usé Es que No suelo Este En mi video No muestro Muchos portátiles A veces si A veces no Pero en esta ocasión Como es el mes de la mamá Y de repente Hay por ahí Alguna mamita Que su esposo Le quiere comprar un regalo Sabes que las mujeres Son más del Nintendo 10 Si, si Tipos de juegos Como Mario Como Crash Acá vamos a hacer Unas Este Unos precios increíbles Para todas esas mamitas Que de repente Quieren jugar Su Nintendo O su Nintendo Switch O su PSP Ya Vamos a empezar a caminar Tenemos He traído Un poco de mi Un poco de mi De tu repertorio De mi repertorio Obviamente gente Que algunos ya no conocen Saben que no es la única tienda Que yo manejo acá Tenemos una tienda En el centro de Lima De polvo de azules De la avenida Argentina Ahí también Si a alguien Se les hace más factible Ir para allá También pueden visitarme allá ¿Van a la dirección? Este Polvo de azules Cuadra 3 De la avenida Argentina Polvo de azules Cuadra 3 De la avenida Argentina El stand es E7 E07 Ahí también Van a encontrar productos De videojuegos Pero si quieren tratar Directamente conmigo Cerca para acá Ahora vamos a ir Con los precios Miren Este PSVita Vamos a acabar con la Nintendo Ya ok Con la Nintendo Este la Nintendo DS Lite No cuenta con cámara Ese es la Nintendo DS Lite La diferencia entre una DSi Es que la DSi Si cuenta con su cámara La Nintendo DS Lite Se vende un precio De 220 soles 250 soles Pero por esta semana Para todas las mamitas Lo vamos a ofertar A un super precio De 100 soles Ya ves Vivi Esas si son ofertas 100 soles 100 soles Para todas las mamitas Ya El que quiera que dice Nintendo DS Lite Se acerca acá a la tienda Y lo adquiere solamente Por 100 soles Ok Es una pequeña oferta No es porque yo Para mi las ofertas Son un poquito Un precio más fuerte Ahora vamos a sacar Con la New La New su precio Alrededor está con una memoria De 64 gigas Y ya tiene todos los juegos Descargados Obviamente Ya está flashada Y también se te da Una tienda Para que tú puedas Descargar los juegos Su precio normal De una de 32 gigas Te lo venden en 700 800 soles Esa da para vender a más Pero nosotros vamos a Darlo solamente Por la semana de la mamá Y es una unidad Senteosa Vamos a ofertar A vos Ya me estoy acostumbrando A la superta ya Vamos a dejarlo A super precio De 650 soles 650 Es una New 3DS New Ya flashada Con memoria De 64 gigas No de 32 Ni de 16 64 gigas Ahora si nos pasamos Acá a la DSi Esta si cuenta con cámara A diferencia de la DSi Esta es su precio normal En el mercado Ya que está costando En 250 soles 300 soles Hasta un poquito más De recado Esto vamos a ofertarlo Mi querido Willy Pero ya Ya saben cuál es el código No amigos No van a llegar Es que a veces Hay ocasiones En las que yo grabo un video Y a veces vienen Y me dicen Amigo ¿Cuánto está Tal consola? Tanto Pero amigo En tus videos Lo dices Es que no llegas Diciendo el código ¿Cuál es el código? Vengo de parte De mi tío Willy Vengo de parte De mi tío Willy Si no No hay ese precio Que ya estamos dejando Por la semana de la madre Acá en videojuego 6 cacarotas Así que ya saben Venga Venga que sí Tú no puedes llegar Y decirme amigo Hay gente que ya han visto Mi video Se acercan Me conversan Me hacen explicar Y después No, ya has visto el video Ya Imagínate ¿La parte de quién? Espérate Te van a llamar a Shenlong Ya Ya listo Seguimos Entonces ya Esta la vamos a dejar A super precio De 150 soles Ok De ese Esta es la DSI Esta es la que viene Con camarita Gente Dirán El tío Cacarotas Está que se traba Gente Estamos Terminando el día Miren Ya todos se fueron Miren Es una jornada laboral Sí Obviamente El cuerpo también está cansado Pero estamos acá Súper pila Gente Todavía yo Está agilita Está agilita Está bien No vete la papá 150 soles La DSI Esta sí cuenta con cámara Mi gente Y se venden 300 soles Pero lo estamos dejando De 150 soles Solamente por esta semana Así que Ni bien sale este video El primero que Gente No recibimos llamadas No contestamos llamadas Whatsappen Solamente puro Whatsapp Porque si Llama a uno Llama al otro Se crea confusión Con las ofertas De la madre Claro 150 soles Este es el DSI Este es el DSI Acá este ya lo vimos Ya porque este es el DSI Ahora vamos con las Vitas Las Vitas Tenemos dos modelos Este es de 64 GB Y este es de 128 GB Vamos a dejarla al super precio La de 64 GB Se venden normalmente En 750 soles A 700 soles ¿Sabes a cuánto Lo vamos a dejar? No, no sé Cuéntame La semana de la madre Ya te viene con todo su case Y su cargador Gente Todos te viene Ahora vamos acá Con la PCPGO Que es muy extraña De encontrar Hoy en día Está un poco escaso Mis amigos Un poco escaso Así que lo vamos a dejar Este se vende a público En 450 Se está vendiendo Hasta agotar stock Y ya lastimosamente Como ya es la última Estamos en la semana de la madre El corazón Es un poco fuerte Y tú sabes que la mamita Es la mamita Claro Así que vamos a dejarlo En 350 soles 350 Este modelito Ya mira Willy 300 soles Ya loco 300 soles 300 soles La PC pegó solamente uno Claro Ya está con todo su juego Ya si tú le quieres Meter más juego Me dices Y obviamente ya pues Pagas tus 2 soles por juego Que es lo que te vale Claro Lo estamos dejando Un super precio 300 soles Que me salgan por ahí En los comentarios Que caro El precio Que caroto Por favor Y ojo gente Que esto no son las super ofertas Todavía no llegamos Todavía no llegamos A ese nivel Estamos en el Super Saiyajin Básico Estamos en el nivel Ya en el Super Saiyajin 3 Y arrancamos con todo Y la Nintendo Switch Vamos a dar un pequeño Convito pequeño Lo vamos a dar Con un jueguito de regalo Ahí está Consola y cargador La vamos a dejar Al super precio De 850 soles 850 La Nintendo Switch Su cargador original Y un jueguito de regalo Gente Te vamos a sacar Ahí tenemos un buen catálogo Para que tú puedas escoger Y te puedas llevar A un jueguito de regalo Consola 850 soles La Nintendo Switch Lite Es una consola semi nueva Pero gente Está en un perfecto estado Miren Está con todos Sus forros originales Y está en su caja original Se podría decir Que es una consola 10 de 10 ¿Qué 10 de 10? 20 de 20 Está completa ¿Saben qué? Esto nuevo lo van a encontrar En 950 Si no estoy equivocado Y semi nueva La pueden encontrar En 750 700 soles Pero lo vamos a dejar A un super precio Por la semana Ojo que esta no son Las super ofertas Estamos diciendo El precio de la semana Del día de la madre Nada más No se vayan a confundir El Nintendo Switch Lite Lo vamos a dejar Al precio de 650 soles 650 650 Ya 630 Pedito sale para el parqueo Claro Listo mi gente Listo Ok 630 630 la Nintendo Switch Lite Es una consola Nada más Es una consola Es una sola consola No son varias consolas Perfecto Y esto es lo que vimos Es lo que es portátiles Y recuerden Que si quieren adquirir Algunos de esos productos Que están acá arriba Esto mira bien bonito Acá tienen una boja Sus muñequitos Pues no No están en oferta ¿Qué haces santo? Estaba pensando Mi amigo Willy Estaba pensando Que puedo innovar Porque a mi siempre me gusta Que cada video Sea diferente Y que podíamos hacer Como para que el cliente Diga Mira voy a ver este video Pero por esto Que está haciendo Kakarot Recuerden mis amigos Que en este video Estoy hablando serio Porque la mamita Se siente más serio Cuando es risa Es risa Momento de risa Y la mamita No se puede Entonces En esta ocasión Quédense hasta el final El video Porque se viene algo fuerte Algo que nunca se ha visto En otra tienda Aparte de su sorteo Porque un video De Taija Karoto Sin su debido sorteo No es un video Y sin sus debidas Super ofertas Tampoco Ahora algo fuera de lo común Estas son consolas nuevas Gente Mira Tiene la versión 2019 sellada Tiene la última versión De Zelda también Y tengo la versión De Pokémon Vamos a dejarlas también A un super precio Mis amigos Para que se puedan ir contento A casa Pero eso no es todo Por la compra De cada consola Que tu llevas Cualquier juego De lo que tu ves acá Solo de los que ves acá Lo vamos a dejar A mitad de precio Por ejemplo A ver El Bomberman Se vende en 120 soles Si tu me llevas Cualquiera de estas máquinas nuevas Lo vas a llevar En 60 soles Nada más A mitad Ya 50 Es el Bomberman Otro ejemplo Con Ponte El Crash Carrera Si Muy pedido También está en 130 A mitad de precio Sería 65 Pero también Lo vamos a dejar En 60 soles Entonces Cada consola Que tu te lleves Vas a poder escoger Un juego De la ruma De acá Ya Y lo vamos a dejar A mitad de precio También tenemos Por acá Mi estimado Willy Mira acá tengo Pero eso si No tenemos sus estuches Pero también Lo vamos a dejar A mitad de precio Porque hay unos juegos Bien interesantes Mira Si tu ves por acá Mira tenemos El Mario Maker 2 Tenemos el Mario Deluxe Tenemos FIFA 21 Pongamos Si tu te llevas La máquina nueva Y me dices Quiero un juego baratito Pero de fútbol El FIFA 21 En 40 soles 40 soles Ya 30 soles 30 Un juego de Switch Tienes car Car se venden 80 soles Ya llevo el de los 40 Bien Ojo gente Que estos juegos Si no tienen Su estuche Pero por eso Que te los estoy brindando Claro También Creo que están Recontra ganados Pero es solamente Por la compra De la consola Tu no vas a venir A decirme Amigo vi tu video Tu juego a 30 soles Dámelo No 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 Tienes que llevarte La consola Ahora vamos Con los precios Esta consola De Nintendo Switch Nueva La 2019 Sé que el público Se vende En 1350 1400 Pero lo vamos a dejar A 1300 soles 1300 Por esta semana Hasta agotar esto Pero con el plus Te vamos a dar De estos juegos Porque obviamente Es hasta agotar esto Mira hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay alrededor de 10 juegos Por ejemplo El Animal Crossing Es uno de los juegos Más caros Gente El Animal Crossing Tu lo encuentras siempre En 180 soles Nuevo 180, 170 Imagínate Si tu te llevas El Animal Crossing Yo de segunda Lo venden en 140 Si me llevas Una consola de acá Lo vas a obtener Por 70 soles Es un Animal Crossing Así que pensando Pensando Por favor Si te llevas la 2019 Los juegos te van a salir A un super precio A la mitad de precio Y acá también tienes La versión Zelda La última que salió La última Sabe que esta Se ha estado vendiendo En 1050 En 1050 soles Porque saben Que esta es la última edición Que ha votado Iba a decir Sony Acá queremos mucho a Sony En esta tienda En videojuegos Se venden en 1050 En 2000 soles Pero en videojuegos Así que ahora Todo lo vas a tener En 1900 soles 1900 1900 soles Ok Esa es la edición Zelda Es la última gente Ahí está Tiene unos detalles Hermosos Si Si Creo que hasta ahorita Es una de las consolas Que la han catalogado Como la más hermosa En lo que es ediciones En la que respecta Al Nintendo Switch OLED Y recuerden Que esta es una consola Nueva y sellada Y acá tenemos A la Nintendo Switch OLED La versión Pokémon Es muy bonita A mí también me gusta La verdad Ya queda en gusto Si te gusta más la Zelda Pero yo creo Que si la Zelda Es más bonita Ya Yo creo que Siempre dice la verdad Esta consola Sé que se vende A público En 1750 1700 Pero vamos a dejar El precio De 1600 soles 1600 1580 20 por parqueo Como siempre 1580 Ok Y no solamente Te quedes con eso Porque ya saben Que si te escoges Un juego de acá Lo vas a tener A mitad de precio Con todos los juegos Que hemos mostrado Y ojo gente No se queden Con estos precios En las super ofertas Ya en el Super Saiyan 3 Ya se llega Al nivel extremo Así que Solamente Sigan hasta el final Del video Que aparte De la super oferta Se viene Lo que he prometido Que nunca se ha visto En ningún canal Por el día de la madre Así que Si o si Va a valer la pena Y Willy Ahora pasamos A la consola A la cual yo le llamo Y le hemos llamado A aquel videojuego Así que agarroto Porque mostramos Algo nuevo Algo innovador La consola Ya que se puede emular Bastantes consolas Como la Super Nintendo La Atari ETC Ya saben que En los Play 3 Nosotros que vendemos A todos los juegos Y Kakaroto Normalmente Lo que la gente pide Rara vez que nos pidan De otra capacidad Pero todas las consolas Que vendemos En videojuegos Y Kakaroto Hoy en día Todos nos piden De 500 GB Al contrario Nos están pidiendo De 1 Tera Que también Estamos ofreciendo Consolas de 1 Tera Bay de memoria Para que obviamente La gente le pueda Descargar más juegos Y bueno mis amigos Vamos a mostrar algo Que ya queda opcional En ustedes Porque el precio Que lo vamos a dejar Por esta semana De la madre Es una oferta Super especial También obviamente Para todos ustedes Y vamos a asertarlos A un super precio Pero también Tienen dos opciones De llevar la consola Tal cual nosotros La brindamos O si quieren llevar Este plus Que vamos a brindar Hoy en día Créen ustedes Nada más mis amigos Porque la consola Que brindamos Son de 500 GB Y cuando nos piden De 1 Tera También armamos De 1 Tera Para que se lleven Con todo el juego De instalado Ahora Sigan por acá Willy La consola De 500 GB En el modelo El link En videojuegos Kakaroto Te lo vas a llevar A un super precio Solamente por la semana De la madre No es todo el mes Gente Es solamente La semana de la madre Nada más Te lo vas a llevar A un super precio De 550 soles 5.50 550 soles 5.50 Ahí está Pero Esto es lo que nosotros Te brindamos Con todos estos juegos Esto es lo que siempre He brindado a mi tienda Ya Los clásicos Mortal Kombat Dragon Ball Resident Evil Que es lo que yo siempre He brindado GTA V Mario vs Capcom San Andrés Son más de 20 Títulos Muy buenos Obviamente también Nos faltan los clásicos Como Crash Y todo eso Ahora mis amigos Si ustedes quieren adquirir El producto Con esto Que está acá Que voy a mostrar acá Que no Muy difícil Lo encuentras en otro lado Es eso Si tú ya quieres El paquete completo Del Playstation 1 Y Playstation 2 Que son 40 juegos De Playstation 1 Y 42 juegos De Playstation 2 Y el coles Ahora si Vas a pagar Lo que nosotros Vendemos el producto Que es en 650 soles 650 Ya queda a criterio tuyo Como lo quieres llevar Yo sé que hay personas Que hoy en día ya Flashean sus consolas Descargan sus juegos Obviamente Para alguno De repente puede ser fácil Pero para otras personas No Otras personas A veces tienen que pagar Traer su consola Para acá Estar regresando A veces esperar No A cambio Juego de juegos Y cuando tú me dices Sabes que amigo Quiero la consola Para tal día Si quieres Das un adelanto Y la consola Y la consola Esa es lo que nosotros Vendemos por los 650 soles La oferta de 550 soles Solamente con esto Con los más de 50 juegos Que te brinda Pero si tú ya quieres Obtener este paquete Que te viene Con los 40 juegos De Play 1 Y los 40 juegos De Play 2 Y obviamente Los más de mil juegos De Super Nintendo Mira, mira Los juegos que tenemos Acabamos a entrar A la Play 2 A ver Dragon Ball TK 3 Bakugan Ben 10 Bloody Roar Burnout Que es uno de los títulos Más pedidos Los Call of Duty Toda la colección Castlevania Tienes todos los crashes Del Playstation 2 Crash Over Mutant Crash Bandicoon 4 Tienes el Devin McCry El Dawn Hill Que es un título Tan pedido En la Playstation 2 El Dragon Ball TK 4 Latino La 3 y la 4 La tenemos descargada El P23 Los FIFA Street Que son títulos Épicos En la Playstation 2 El Jack Duster Los Sim El Metal Elu Toda la antología De la 1 Las 6 Gente Naruto New For Epic Carbon New For Epic Todos los Resident Mira, tienes el Resident El Código Verónica El Overhead Y el 4 Que es uno de los más pedidos En la Playstation 2 Caballero Zodíaco Selen Hill Selen Hill La 2 La 3 Y los Simson El Hit Run Que es un clásico En la Playstation 2 Todos esos títulos Si quieres acceder A los 42 juegos de Playstation 2 Y los 40 juegos de Playstation 1 Que están juegos como Sight Tienen los juegos Todos los Crash Vas a poder encontrar Fifa Vas a poder también encontrar Digimon Los Final Fantasy También están todos Gran Turismo También está un clásico Que yo me amanecía jugando Mal vs Capcom Y Medalla de Honor 1 Que es el mejor medalla de honor Que ha habido en la Playstation 1 Como Mortal Kombat Obviamente están los Resident Están el Resident 2 El Resident 3 El Director Code El Resident Nemesis Los Selen Hill También lo tienes Ahora Si tú quieres acceder A todo este paquete Simplemente Pagas los 650 Que es el precio oficial De videojuegos En lo que es Consola de 500 Y G Queda al criterio tuyo Si tú me dices Que tú la quieres llevar Así sin ese tipo de juego Que lo vas a hacer por tu lado A buena hora Mis amigos Pero ese es precio Solamente por esta semana Hasta agotar esto Mis amigos Es por eso que Esta es la llamada Consola mágica Después vamos a volver A su precio normal Pero igualito Con todo lo que Le estamos brindando Obviamente también Te colocamos las tiendas En caso que quieres Pero recuerden Que la tienda Es un poco tedioso Porque a veces Tiene que cagarle la licencia Tiene que cagarle tal cosa Y a veces no lo puedes jugar Y el cliente está que llama Cada rato amigo No puedo jugar Hay que hacer esto Entonces para que no estés En este procedimiento Nosotros te descargamos Los juegos Y si tienes algún título Obviamente no me vas a matar Un título Una carpeta A veces me mandan Más de 50 juegos No pues amigo Se te puede descargar Uno que otro juego más Si en caso tienes algún título Es especial Uno, cuatro o cinco juegos más Que sea de tu gusto Y ya queda criterio Porque te recuerden Que es de 500 GB En uno de un Tera Obviamente si le puedes meter Muchos más juegos Y obviamente el costo es más elevado Y recuerden mis amigos Como lo vuelvo a recalcar Videojuego 12 que acordó Te brinda la consola Toda con su mando original Y el año de garantía Que te brinda Videojuego 12 que acordó En la Playstation 3 También es de un año Por consola Y por mando Exactamente Que no lo vas a encontrar Y es algo Que lo vuelvo a repetir Y no espero que no se aburran De lo cual me siento orgulloso Un año de garantía Por máquina y por mando Y la garantía Te cubre absolutamente todo Lo único que no te cubre La garantía Son caídas Y en esta semanita De la madre Por la compra de la consola Te vas a llevar Tu protector para el mandito Para que nos puedan cuidar Mis amigos Y así que Ahí acabamos con la Playstation 3 Que da criterio de ustedes Recuerden que los modelos Super Lean en colores Tienen otro precio Otro valor El modelo que estamos dejando A 550 El modelo es Lean De 500 gigas El modelo es Lean Nada más mis amigos Ahí lo dejamos Y recuerden que no se queden Con este precio Todavía no acabamos Todavía no acabamos Una vez que acabamos Con todos los precios Que ya hemos dicho Vamos a avanzar A la siguiente fase Que es el Super Saiyajin 3 Y ahí si Dejándose de vainas Agárrense ahí algo Cojan cachita No sé Algo para dolor de corazón Porque se van a asustar Ok Vamos a esperar Los precios Que tiene Videojuegos Taiz Kakaroto Las ofertas De ofertas Ok Antonio Ahora tenemos ¿Qué segmento es este hermano? Porque ya hay tantos Que tenemos Este es el segmento El señor Kratos Ok El que siempre sonríe Como Willy El que no reniega nada Vamos a pasar Con el segmento Kratos Acá tenemos La caridad Play 5 Una de las consolas Más pedidas En polvos azules Por no Por qué no decirlo En todo el Perú Es una de las más vendidas Creo que A su competencia De Xbox Como que Claro Obviamente Sin Sin Manos Al Xbox Todos tenemos Nuestra consola favorita Pero Obviamente La Play 5 Es una de las más pedidas En el mercado De repente El otro año Es del Xbox No se sabe Quien sabe Quien sabe Tenemos acá La consola sola Ambas máquinas Son selladas La versión sola Y la versión del World War Ya Y al precio Que la vamos a dejar Gente Esta es la consola sola Recuerden que Es la misma versión Esta es la versión 1215 Esos son Solo temas de código Nada más Por los los amientos Que ha sacado Este Sony Esta consola La vamos a dejar En 2500 soles 2500 Máquina nueva Gente Esta es una consola Nueva sellada Y esta del Ragnar La vamos a dejar En 2650 soles Ok 2650 soles Es solamente Hasta agotar stock Nada más Ya Ambas consolas Recuerden que Recuerden que acá El juego no es en físico Es el juego Para descargar Si Es la misma Prácticamente La misma consola De acá Obviamente Sin el juego Del Ragnarok Pero digital Es la misma consola Las dos son versiones 1215 Ya Espérate No te vayas a me gustar No vayas a querer matar Como haceros Vamos a ponerte por acá Ahí está Y acá tenemos también La Play 4 nueva Ya queda poco Esto gente Se ha acabado Se ha ido bastante rápido Pero a diferencia De la consola De Play 5 Esta si te viene Con el juego en físico Afirmativo Exactamente Esta la estamos dejando En 1900 soles 1900 Pero por ti Para tu parqueo Como yo siempre lo digo En 1880 1880 20 soles para tu parqueo Ok Esta es una consola Completamente nueva Y te viene con el juego De World War Ragnarok En físico Y todavía nos quedan Poster gente Ya si quieres tu poster De World War No dudes en reclamarlo Y de paso En videojuegos Sí Kakaroto A veces me dicen Willy No Usted no da tacita No Usted no da polito No Acá damos Otro tipo de productos Porque a mi siempre me gusta Tener algo propio Algo mio De mi marca No hacer otras cosas Que ya obviamente Ya se han visto Y algo innovador Es igual que en la Play 3 Nosotros fuimos Una de las primeras tiendas En mostrar En la Play 3 El que dábamos Con las tiendas Para descargar juegos Con la tienda PKGI Obviamente Después ya se empezaron A mostrar en otras tiendas Y después ya empezaron A dar juegos de Play De otras consolas Y lo cual Acá empezó Miren nuestros videos Antiguos Y van a poder Verificar Que es lo que estoy diciendo De verdad Por eso que siempre Tratamos de innovar Y hacer algo nuevo Acá en videojuegos Hay Kakaroto De repente Por cada consola De última generación Que te llevas No te llevas Algo que de repente A veces me piden Que es lo usual Que a veces piden su tacita Nosotros no damos La cabeza Pero damos otro tipo De regalo Por ejemplo Uno de los pluses Que damos un año De garantía por mando Cosa que en la Play 5 No lo obtienes O en el Play 4 tampoco Otra cosa que damos Son la funda Para su mando Los protectores Que vienen de regalo Y son gratis Ok No te cobramos Exactamente Ok Y también el plus En la Playstation 5 En oferta También a veces Damos juegos de Play 4 Sin cobro alguno Sin costo alguno Igual con su cambio gratis Siempre tratamos De dar cosas diferentes Para poder Hacernos Para podernos diferenciar Más que todo Una alternativa nueva Para el cliente Exactamente A eso es lo que me voy Gracias por corregirme Mi amigo Viri Obviamente tú tienes 40 Yo tengo 20 Y me tienes que guiar En el camino Estos son los precios De la Playstation 5 Y ya falta poco Para el Super Saiyan 3 Ya te estás convirtiendo Que ya estoy viendo Tu pelo amarillo Si es que no lo he morsado Y no me lo he llevado Para los que obtengan Su consola nueva Se van a llevar El protector gratis Ah no No es protector Es cargador Es cargador Para dos mandos Mis amigos Para todos los que obtengan La consola nueva de Kratos Se van a llevar Su cargador Para dos mandos Sin ningún costo alguno Y no te olvides De reclamar Cuando tú vengas Amigo Quiero la de vos Amigo Viste tu video A 1900 Y Exijo mi regalo Tienes que exigir Pide tu cargador Para tus dos mandos Y tu protector Para el mando De silicona Esos son los dos regalos Que te ofrece El videojuego Fica cargador Así que Deme una Hekidama Para poder ofertar Más bravo Anthony ¿Qué tenemos aquí ahora? Bueno es que algunas Bueno Willy Algunas me piden Nintendo Switch 2019 Pero semi nuevo Pero ahora Una cosa es semi nuevo Y otra cosa Que esté 10 de 10 Por favor Acá tenemos Acá tenemos las consolas Nuevas Mira Acá tenemos todas las consolas Nuevas Tienes en 2019 En la división de Pokémon También tenemos en 2017 2018 Pero estas son versiones 2019 Pero mira Algunos creerán Es una máquina usada De repente está en mal estado De repente te lo entregas Sin caja De repente la pantalla Está rayada Pues no mi gente No 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 es una consola nueva Parece así ¿Por qué? Porque la consola está 10 de 10 Es un 10 de 10 Verdaderamente 20 de 20 Mira Está con todos Los accesorios originales Su bolsita Incluso Estuvo todos Los empaques originales Exactamente El cargador Y si te puedes dar cuenta Es una consola En excelente estado Que es fácil Fácil Alguna persona por ahí Que se la quiera dar de viva Te la puede vender como nueva Obviamente su precio Es mucho más caro Pero en esta ocasión Vamos a dar Este pequeño stock Lo vamos a dejar Solamente dos consolas Gente Dos nomás Dos consolas A un super precio De mil sols Mil solsitos Pero como dice El tío Carote bondadoso 980 20 para el parqueo 20 para el parqueo Por favor No me voy a ir al parqueo Ok ok Bueno Aunque no tengas carro Para tu bicicleta Que es loco ¿Ya? Así que te la llevas Ojo gente Que esto viene con Todos los accesorios completos Amigos Y es una consola Que está ahí Las tres están En su caja original Y Es una excelente consola Obviamente Si tú quieres ir a jugar A tu Obviamente más Portable Si quieres ir al mercado Quieres ir al baño Quieres ir a comer Quieres ir arriba O quieres hacer tu chiquitín Y estás ahí mirando Como tú quieras mi bro Ya Y no se vayan Que ya se vienen A super falta Solamente es un poco esto Esto ya nos ha quedado Hemos tenido más repertorio En lo que es consolas De Nintendo Switch En cajas completas Y obviamente Ya se han vendido Obviamente un precio Más elevado De los mil soles Es por eso Que solamente Por esta semana Por la semana de la madre Estamos dejándolo A un super precio Y ustedes ya vieron El estado en el que está Mi gente Así que no me pueden reclamar Nada ante eso Y ya falta Muy poquito Para el super Y ya estamos llegando a la parte De las super ofertas Pero de ratito De ratito a ratito De ratito a ratito Me distraigo un poquito Y puedo ver toda la película Que quiero de repente También no hay mucho tiempo Bueno Seguimos acá Con la Playstation 1 Y Playstation 2 Esta vez lo vamos a dejar A un super precio También Obviamente Solamente por la semana De la madre Porque su precio Es más elevado Mis amigos Solamente por la semana De la madre Hasta agotar stock A la querida Play 2 La consola más vendida De la historia Una de las mejores consolas Y hasta ahorita Nadie puede superar Sus ventas Le duele a quien le duele La consola más vendida Y hasta ahorita Es la más vendida Entre todas Así es O sea Nintendo Xbox Es la más vendida De todas La vamos a dejar A un super precio De 250 soles Por esta semana Si tú quieres Te la llevas así Convertida Para que te pueda leer Discos de Play 2 Obviamente Los piratas Y los copias Los piratas Y los originales Pero como ya estoy Extasiado Por la super enferta Ya no Ya tú quieres Te la llevas así Original Con los juegos Que ya te viene Con tres juegos De regalo Tu mando original Pero si te la quieres Con juegos grabados También Al mismo precio No se cobra por eso Simplemente te va a leer Para juegos descargados Con memoria De 320 gigas Y con todos los juegos descargados Hasta agotar esto A mis amigos Esa es el precio Se acabó la semana De la mamá Y chao Para vuelve a su precio Normal Que es un poquito más elevado Ok Ahora vamos con la Playstation 1 Que la vamos a dejar Al super precio De 150 soles Sea este modelo O sea este modelo ¿Cuál dio las dos? Yo en particular La que he jugado más Ha sido esta Con la gordita Obviamente que yo Estoy un poquito ya Pues ya estamos llegando A la base 4 Y obviamente he disfrutado En todo su apogeo A la Super Nintendo Y cuando salió esto También fue un boom Entonces Esto lo vamos a dejar A 150 soles Es una muy bonita consola Ya te queda al criterio ¿Cuál te gusta más? Pues si te gusta esto O te gusta esto Ya tú decides cuál llevar Recuerden que esos feridos Solamente son por la semana De la madre Mis amigos Ya es todo para ustedes Yo en realidad Quiero agradecer bastante El apoyo que ha tenido En mi tienda Porque Gracias a Dios Hemos crecido Como Se podría decir Como la canchita Cuando tú la colocas Y Gracias a Dios Por ejemplo Nuestra página de Facebook Y la verdad Estoy muy agradecido Es por eso Que de repente A veces dicen El tío El tío que agarró Todo hace un nuevo sorteo A cada rato Todo hace esto A cada rato Todo es un agradecimiento A ustedes Mis amigos Porque creo que sin ustedes No hubiéramos podido lograr Lo que hemos logrado hasta ahorita Que es llegar ya Ya estamos cerquita Nada más No falta nada Para llegar a los 11 mil seguidores En menos de medio año Mi amigo En menos de 6 mil seguidores Exactamente Y todo es gracias a ustedes Y todo esto Es por ustedes Mis amigos Y yo no me quedo acá Yo puedo seguir haciendo Muchas más cosas Recuerden que no es Ni el primero Ni el último video Que hago durante el año Siempre durante el año Hacemos Votamos varios videos Pero no me van a ver A cada rato obviamente Porque si me gusta hacer la cosa Si no Grabaría a cada rato Mis amigos Yo grabo de tiempo en tiempo Pero lo vale La espera lo vale Ahora si Ya de que en el kit Que modelo vas a llevar Esta fueron la Play 1 Y la Playstation 2 Y ahora si Hilda ya despertó Ahora si vamos a pasar Con una super fuerte Creo Después de la batalla Ok Y aquí ya estamos viendo Algunas consolas Que ha sacado Mi amigo Antonio No se que va a hacer Con esto Supongo Que ha de ser Ya la super oferta Miren Por ahí tenemos Nintendo Switch Tenemos La Switch De Zelda Bueno Si termina dando Una super oferta De esta consola Va a ser una locura Playstation 5 Por ahí Va a entrar Antonio Está entrando Como la Pantera Rosa ¿Qué pasa hermano? Está en Pantera Mío Listo amigos Ya hemos llegado Al segmento Creo esperado Por muchos Deseado Por muchos Anhelado Por bastante gente Listo Vamos a empezar No se puede empezar A ver Vamos a ir Con la Nintendo Switch Ok 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 Hace rato Hace rato Ya hemos dado Los precios Los precios De oferta Por el día de la madre Este ya es el super Ahí justo Estamos haciendo Esa técnica Ahí está En el momento En el momento Preciso Vamos a hacer Esa técnica Este es el ataque Del dragón Tenemos varias consolas Para poder ofertar Queda en criterio tuyo Cual deseas llevar Cual es tu favorita Primero vamos a empezar Con la versión Que dijiste La 2019 No sea loco También es la versión 2019 gente Esta es la versión Animal Crossing Pero esta es una consola Se va a ofertar Solamente la consola Y su cargador Ok Recuerden que una consola De edición Siempre va a costar Más caro Que una consola normal Normalmente la consola Con su cargador Se vende a precio De 950 soles En este modelo Hasta 1000 soles Por ser edición Nada más Porque una normal Está menos En este momento La vamos a ofertar A un super precio De 800 soles 800 soles La de Animal Crossing Con sola y cargador De la versión Animal No Me asustaste Cuidado Como siempre Así reacciono yo A mi gente Sabes que lo vamos a dejar En 700 soles Con eso no te puedes quejar Mis amigos 700 soles Y sabes que es aún mejor 20 para tu parqueo 680 680 Anthony Estas vuelto loco Que esto ha metido Un Red Bull Es que le he matado A Hildegard Me he vuelto Me he vuelto Me loco Lo maté a Hildegard 20 para el parqueo Yo pienso en todos Mis amigos Este es para la mamita Denle a su mamá Ok 680 Ahora si nos vamos Para la versión 2019 Esta si es una consola Sin botar las cosas Es que me he transformado Esta si es una consola Como la mostré hace rato Que está 10 de 10 20 de 10 Con todos los accesorios Ya lo hemos mostrado creo Acá está todo Ya Ya dejimos su precio creo Ya dejimos su precio Pero en esta ocasión Mis amigos Ya dejimos su precio Lo vamos a ofertar A un super precio Esta es una versión 2019 Ya Y lo vamos a dejar Al precio de 950 soles Mis amigos 950 Esta es una consola Completa Y esta es una consola Que está 10 de 10 En perfectamente estado Y con su caja original Y con tu mismo Has visto Lo hemos mostrado hace rato Con todos sus corros Con todos sus accesorios Ahora Tienes que llamar No llamarme no Ya Whatsappearme Y decir De parte del tío Willy Nada más Si no viene así Si no viene así No te vendo ni melas Entonces mis amigos Siguiendo Se que Willy Por favor Tú me conoces No No me conoces Reciente estoy conociendo Ahora si vamos 950 Dijiste 900 soles 900 soles ¿Sabes qué? 850 Ya listo Ni para ti ni para mi 850 soles Versión 2019 En su caja original Así es la quiebra Original Y ¿sabes qué? 20 para el parqueo Con eso me voy más a la quiebra Con eso me voy más a la quiebra Con eso me voy más 830 prácticamente Hermano No me culpen a mí Yo no le he dado nada Por si acaso Yo no encuentro nada En mi cuenta La culpa la tuvo Willy Porque me dijo que remate todo Yo no sé nada Hay un muy buen stock Y todo es por cariño Que ustedes Así que Si quieren atar a tanto De todas las ofertas Que hacemos siempre Acá en videojuegos Y cacarotos Sorteos Premios Sigan solamente En mi página de facebook Porque los requisitos También para poder acceder A las ofertas Y al super sorteo Que va a ver Es seguir mi página de facebook Porque este video Se va a publicar Antes de que se vote en youtube En mi página Solamente tienes que seguir La página de facebook Videojuegos y cacarotos Darle like a la publicación Obviamente Compartirla Y etiquetarla A tus 3 amigos Para poder acceder A las ofertas Y a los super sorteos Y también Síguenos en tiktok Que en tiktok También hacemos Otro tipo de sorteos Síguenos por ahí Que también es un requisito Importante Pero si no tienes tiktok Se te puede perdonar Ok Ya Porque obviamente Yo sé que no todos Tienen tiktok Ahora sí Vamos con la La última Con la OLED La OLED Y este es el modelo Zelda Zelda Pues Willy Zelda Este es el último diseño Ya sabe que la mayoría De que lo venden En 2050 En 2000 soles Pero acá en videojuegos Cacarotos Te lo vas a llevar Y ya lo hemos dicho A su precio A 1900 Pero en esta ocasión Te lo vas a llevar A 1830 soles Acá sí Acá sí no puedo Irme mucho de avance ¿Por qué? Porque esta es una consola nueva Este no es una consola usada Esta es una consola nueva Y aparte Que el plus que tiene Es que es una consola Que recién se ha votado Al mercado Y el precio en tienda No baja de los 2000 soles No tiene ni un mes No tiene ni un mes Exactamente Y lo vas a encontrar En 1830 soles Entonces Ante eso no me puede O sea es que ya 1800 Ya en mi corazón No puede más Es el día de la madre Ya ya Déjalo ahí en 1800 Ya voy a perder Esos 30 soles Porque yo lo compraba Un precio más elevado Pero voy a perder No importa Porque el corazón Enro de mi padre Y por todas esas madres De Perú Como lo dijo mi amigo Ya me olvidé Seguimos con el video Ya 1800 soles Ya sé que Anthony no ya No le bajas No Anthony Anthony ya no Mira el parqueo 1780 1780 Para el parqueo Listo 1780 Ahora si no Una de cero No 1750 ¿Qué creíste? Te mentí 1750 Ya ves Vivi Esas si son ofertas 1750 La OLED Versión Zelda Es el último modelo Y recuerden que esta es una consola Completamente sellada Mejor oferta que esa Solamente lo encuentras en videojuego Si Kakaroto Esto Nadie lo puede superar mi gente Y es así Ok 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 La verdad por delante humildemente Mis amigos Ahora si Espérate que Okuida se cansó Ahora vamos a poner otra peliculita Listo Que siga ahí Seguimos con el video Ahora si pasamos por acá Esta es una Playstation 4 Es mi amigo Willy Pero esta la hace especial Este no es el modelo FAT Gente Algunos la confunden con el modelo FAT Que tu sabes que este lado Es acharolado Claro Es táctil Fue la segunda versión Que salió después del modelo FAT Y su plus De que esta consola Tiene jueguitos instalados Willy Si esta flasheada No O sea acá no vas a perder el internet Tu sabes que cuando flasheas El Play 4 pierdes el internet Claro Acá tiene descargado El Spiderman Tiene el FIFA 20 Y tiene el Resident Evil Si no me estoy equivocando Tiene 3 juegos descargados Y también te lo vas a poder llevar Pues Willy ¿Cuántos jueguitos? 6 o 2 Siempre con un juego Claro Este modelo yo lo vendo En 950 soles Porque este es el modelo mate No es el modelo FAT Y obviamente con su juego de regalo Lo vamos a ofertar al precio de 800 soles 800 soles 800 soles Este no es el otro modelo Este es el modelo que salió después Y el plus Como te lo vuelvo a repetir Es que tiene juegos instalados Más tu juego de regalo Más tu juego de regalo Y no está flasheado O sea acá Uy me olvido del parqueo Siempre me olvido del parqueo Ya sabe que 780 soles Ya sabe que es 7.50 Ya tanta nota 7.50 750 una consola de 500 gigas Modelo mate Versión 12.15 Con su mando original El año de garantía Te cubre absolutamente todo Por consola y por mando Y con tu juego de regalo Esto No lo puedes superar Por favor Vamos por acá 600 soles 600 soles Ya ves Vivi Esas si son ofertas Te caíste Lo sé Lo sé Lo sé Sé que te caíste Sé que te caíste Acéptalo Te caíste 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 600 soles Y acá tenemos otra consola De 1 tera Esta 6 de 1 tera Ya dijimos su precio De la semana Recuerden Estas super ofertas Es una consola Por stock Nada más Mis amigos Es una consola Por stock Ya Entonces Esta es una modelo Igualito Va a venir con Un juego de regalo Con tu mando original Y con el año de garantía Que te cubre Videojuegos y Kakaroto Tanto consola Como con mando Su precio Su super precio Lo vamos a dejar Al precio de 900 soles 900 soles 900 soles Consola de 1 tera Amigos Y obviamente Con su juego de regalo Recuerden que Estas ofertas Es una por consola No me vas a llamar Y decir Quiero 2 Quiero 3 Que tú has dicho Que lo vas a dejar A 900 No Esta es una consola De 1 tera Y el parqueo Dirán pues ustedes Obviamente Hay que descontarle Su parqueo Que son 20 soles 880 880 Ya la gente Se está haciendo Costumbre Es una consola De 1 tera Mis amigos Es el modelo Y la consola Lo más importante Como lo vuelvo a recargar Con su 6 original Intanto Nunca ha sido abierto Como debe ser Ok Espérate Este loco Me va a asustar Por acá Ahora si vamos Con el modelo Pro Ok Sabía Es Si la mamá La mamá Te pone sentimental 850 850 No quiero que te caigan No quiero que te asusten Porque la mamá Sucede el corazón 850 Ya le da Ya le da Ahora si pasamos 800 800 soles 800 soles Y ahora Seguro tienes dos carros Otro parqueo 780 780 Con eso ya Con eso Espérame Espérame Amigos Amigos Todo esto es por ustedes Este segmento Esto nació acá Las super ofertas Yo sé que Nosotros Siempre en videojuegos Y que acá Otro están de innovar Damos pie a que Todos Traten de seguirme Y hacer lo mismo Super ofertas Las super ofertas Nacieron acá en Taija Carota Mis amigos Y me siento muy orgulloso Ante ello Y solamente Recuerden que Las super ofertas Del Super Saiyan 3 Del que me cae Gilderan Es una por consola Una por consola Ahora si vamos Con la Playstation 4 Las super ofertas Fueron Fui acá Obviamente Con otro colega tuyo Que de repente Ya lo debes conocer Y es una super oferta Una cosa es una oferta Y una cosa es una super oferta Que la gente ya Nos ha tenido acostumbrado Esta es una Playstation 4 Pro Esta es la versión 72-15B Recuerden que en Playstation 4 Pro Hay dos versiones La 71-15B Que es la boca ancha Y la 72-15B Que es la última Que es la entrada pequeñita Ya Este modelo a público Se está vendiendo En 1700 1650 Hasta 1600 Lo puedes encontrar Ahora A precio de oferta Lo vamos a lanzar Para tu canal Y obviamente Con el código Weedy Y tienes que venir Siguiendo a videojuegos Y que acabaste en Facebook A 1300 soles 1300 soles Este es el modelo 72-15B Ahí está Ahí muestro Ahí está La entrada pequeñita Ok Ahí se ve Está chiquito como el tuyo Oye Eso es un insulto para mí Exactamente Este 1300 soles Y dirán El parqueo ¿Por qué no? En parqueo No te cubres la Pro Porque es una Pro Y a ese precio De 1300 Una de 2019 No la vas a encontrar Ok Y obviamente ¿Qué le voy a agregar acá? A ver A los fanáticos Del Call of Duty Ok Pregunten o busquen Este Call of Duty Modern Warfare ¿Cuánto está costando En el mercado? Pues Por la compra de la Pro Si quieres acceder a la oferta Te llevas tu Modern Warfare Ahí está Recuerden que ese Te viene con el Warzone Lo vamos a incluir Si, 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 claro Exactamente Y tu mando original Perfecto Muy bien Por acá podemos Ahora pasamos acá Ya 1250 En mi corazón No puede más 1250 soles Igualito con tu Caldo Con tu Caldo Recuerden Lo vuelvo a recalcar Por favor Es una consola Por super oferta De Super Saiyan 3 Que mató al señor Hilde 1250 soles Ya antes de eso Ya sabes que El parqueo Verdad Me olvidé 1230 soles Ya 1230 1230 Exactamente Ya 1200 Y sabes que También seguro Tienes dos carros Ya 1180 Ya 1180 1180 Pro último modelo Con su Calduty Model Warfare Te caíste Tengo la vista Que no me sorprende Mi amor Es así Hijita Ay mijita Yo sé que te caíste Te caíste Porque solo lo encuentro Gente de Cacaroto Mi bro Las mamitas Está que te desean Las mamitas Está que te desean Ahora dirán Pero ya Fructó La Mate 1215 Sí pues Casi ha sacado de nuevo Amigos Este es de acá Es la misma Pero Es de un tera Ok Y Esta si está Flachada Ah ok La consola Flachada No te vale lo mismo Que una consola normal Exacto Las consolas Flachadas Se venden de un tera Porque de un tera Se vende a 1400 soles Ahora En videojuegos Taís Kakaroto Acá ya te viene Con todos los juegos Instalados Mis amigos De verdad Me había olvidado Esta consola La vas a poder adquirir Con todos los juegos Últimos God War Ragnarok World War 4 Resident 4 Remake FIFA 23 Crash Todos los juegos Todos los juegos Que tú me pidas Bueno ahorita Ya está con todos Los juegos instalados Pero si tienes alguno No te voy a descargar Porque ya es una super fuerte Son 25 juegos Están Racing 4 Remake Están todos los últimos juegos Mortal Kombat Call Duty Crash Spider-Man The Last of Us 2 De repente me faltan títulos Pero obviamente Se me pasa Pues no Ya la edad también Es entendible Ahora Esta consola se vende 1400 en el mercado Pero vamos a ofertarlo Al día de hoy Al precio de 1200 soles 1200 Ya 1100 Ya 1100 Ya 1100 Flashada 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 Consola de 1TB Modelo 1215 Que puede estar prendido Varias horas mis amigos Ok Recuerden que Nunca antes O creo que hasta ahorita Yo no he visto Que hayan hecho una oferta En Playstation 4 Flashada Hasta ahorita Hasta ahorita creo que no Y obviamente Quieres tu parqueo Si mi brother Quiero mi parqueo Entonces ¿Cuánto lo dije verdad? Hazme recordar 1100 1100 ya 1080 mi brother Ok 20 para tu parqueo Yo sé Que quieres Venir acá a comprarme Y que no quieres gastar En el parqueo 1080 ¿Sabes qué? A 1050 1050 Yo sé que de repente Quieres jugar con tu esposa Yo sé que es 1000 soles 1000 soles 1000 soles Con sola flachada De 1TB Por favor Y ante eso ¿Qué puedes hacer? Ahora si vamos Yo sé que es 980 Porque tú también seguro Tienes dos cargos 980 Con sola de 1TB Flashada Concha de la lora Superen esto No vas a poder hermano No vas a poder Pero te estás olvidando Peco pari ¿Qué pasó? La Play 5 Pec Ah la verdad Que no me cago Aquí estaba Oye hombre gente No me ha pasado Ahora si nos vamos Con la tan anhelada PlayStation 5 Consola 10 de 10 En perfecto estado Con su mando original Esta consola Semi nueva En videojuegos Y cacaroto La estamos vendiendo En 2400 soles Ok Es una consola Versión con lectora No versión digital Ahí está Con lectora Con aberto Exactamente Acá tú ya sabes Que va a correr El juego de Play 4 Y juego de Play 5 Esta es ya la última Oferta de la noche Con esto nos estaremos Con esto ya nos despedimos Y se viene el sorteo Y el Lo que nunca se había visto Ok Ya se está quedando Sin aire 2300 soles Ya vamos a ofertarlo En 2000 soles 2000 soles 2000 Dos lucas Dos lucas Mejor que eso Mis amigos No vas a poder encontrarlo En ningún lugar Una Playstation 5 Una Playstation 5 Versión con lectora Con su mando original Con todos los usuarios Y algunos creen Que porque ese mini nuevo No te viene con la base Si mis amigos En videojuegos Cacaroto La Playstation 5 Si te viene con su base Y aparte de eso Le vamos a añadir algo Ya sabes que 1900 soles 1900 soles 1900 soles Consola Playstation 5 Versión con lectora Me estás estafando Creo que me estás dando Me estás dando Playstation Por favor Por favor 1900 Es una Playstation 5 Para que te caigas A un marzo Que vas a sacar Sabes que le vamos a adicionar Porque ya ese va a ser Su precio No voy a gritar Ya no te voy a tener menos No lo voy a ver Te vas a llevar Este jueguito No Y es un juego sellado El Mortal Kombat Ultimate Ultimate Con todos los DLCs Con los DLC Mierdko Y sellado Y sellado Te vas a llevar Por el precio De 1900 Es un combo Practicalmente Es un combo Con eso Estamos acabando Las super ofertas Te vas a llevar Con el Mortal Kombat Y acá si te voy a dar El parqueo De 20 soles Ya no le vamos a bajar más En 1890 soles 1880 pues Con su Mortal Kombat Ok ok Amigos 1880 No se si te caíste No te caíste Porque lo dije más calmado Pero creo que este precio No lo puedes superar Y vamos a hacer algo Improvisamos La lengua de la rutina A ver A ver A ver También vamos a aportar Una consola por acá Que estoy viendo Que me gusta ¿Ves esa consola blanquita Que está acá? Ya Es un modelo también Excelente La versión 1115 Ese es un modelo De un terabyte de memoria Que se vende Normalmente tú sabes Que las ediciones Se venden más caro Y esta es una oferta Improvisada Como yo le llamo Ya Oferta de improviso Pone ahí en el anuncio Se vende en 1400 1300 Hasta 1200 Puede que lo encuentre Ya Vamos a ofertarlo En 800 soles 800 Ya dale 800 Y el parqueo 20 soles Te olvidaste 780 780 Con sola de un tera La blanquita La blanquita Recuerde Esa fue una oferta improvisada Algo pequeño De lo que estamos Acostumbrados Acá en videojuegos Tecatarotos Espero mis amigos Que se hayan quedado Hasta el cemento Que si o si Creo que ha valido La pena el día de hoy Ya que ha sido La primera vez Que grabado acá Con mi amigo Willy Y queremos hacer Lo más épico posible Y todo es así Yo la verdad Me gusta improvisar bastante Y obviamente es parte Estoy un poco cansado Pero la verdad Es todo Con todo el cariño Con todo el respeto Y espero que de repente Cuando a veces Se acercan a mi tienda Y de repente No me puedo dar basto Para poder atenderlo Porque a veces Estoy amontonado de gente No te puedo atender A la más rápido posible Espero que me entiendas Un poquito Ya que estoy hasta solo Estoy en busca de personal Así que si tú quieres Ser un buen gamer Y quieres estar con nosotros En videojuegos Tecatarotos Búscame Que estamos recolectando gente Y estamos armando Un grupo de Whatsapp Exclusivo Para videojuegos De Taisatarotos Ayayay Para los seguidores fieles Los cuales van a poder Acceder a otro tipo De ofertas Así que ya saben Los ya conocen al tío Porque saben que Ya lo tenemos acostumbrado Todas estas ofertas Son por ustedes Ahora si nos vamos Para el sorteo Mis amigos Ha sido un gusto Un placer Wiri Todavía no me despido Porque todavía no nos vamos Pero Creo que esta es una gran oportunidad Y en verdad Wiri Me mandas una noticia A cada precio Porque ya me olvidé Estamos en polvos Y miren No hay nadie Estoy acá ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Anthony ¿Qué hora es? Dímelo ahora A ver Vamos a ver Miren exactamente Son las 11 y 21 11 y 21 de la noche No sé qué va a pasar Bueno Yo no sé Si este video no sale Porque Ya me enfriaron Yo iba a invitar a Wiri A comer un pollito La brasa Pero el hombre Tiene que ir a editar el video Para salir lo más rápido posible Listo gente Ahí vamos Con lo último Que va a anunciar Videojuegos Taiz Kakaroto Anthony se volvió loco Ya de tantas ofertas Hermano ¿Qué ha pasado Anthony ahora? Ahora llegó el sorteo Mis amigos Ok Tú sabes que un video De videojuegos Taiz Kakaroto Sin sorteo No sería Taiz Kakaroto Mi bros Todos mis amigos Este es para las mamitas Pero esto si El sorteo Se va a llevar a cabo El video está saliendo El 10 de mayo El sorteo va a ser El 10 de junio Tienen un mes Para poder seguir los requisitos Esta publicación O este video En pocas palabras Primero se va a publicar En mi página de Facebook El enlace Y todo eso Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú ir a videojuegos Si Kakaroto En Facebook Le das Like a la página Le das like a la publicación La compartes Y etiquetas a tres amigos Simple y sencillo Y vas a poder participar De todas estas bellezas Que están acá En último lugar ¿A quién podremos? A ver Ya Mira Ya ustedes cogen el lugar Ya gente Yo simplemente Estoy colocando los premios Pero en primer lugar Si es La Nintendo Switch Es una Nintendo Switch Mis amigos Es una consola Se podría decir Casi última generación Claro Porque En resolución En el televisor Una OLED y una Switch Es igual Se ven prácticamente igual ¿Quieren participar? Ya saben Vayan a videojuegos Kakaroto Sigan a la página Dale like a la publicación De este video La compartes Y etiquetas a tres amigos Nada más mis amigos Ahora ¿Qué se va a sortear? Quinto lugar Se podría decir Crash Carrera De Nintendo Switch Completamente sellado Ok Un muy buen juego Vamos bien Uno de los más pedidos Cuarto lugar El Crash Carrera De Playstation 4 Completamente sellado Y Tercer lugar El FIFA 23 Acá este mape Completamente sellado Recuerden que Todos los premios acá Son sellados Claro Y En segundo lugar Tenemos al Spider-Man Morales de la Play 5 No me olvidaba Tenemos prácticamente Nintendo Switch Play 4 Y la querida Playstation 5 Y acá viene ¿Cómo se llama? El bonus track Un cargador Es un cargador Original Gente Es un cargador original Que su precio De más de 100 soles Ya lo vas a poder Obtener acá En videojuegos Y Kakaroto También se va a poder Sortear Este es el bonus track Y ahora si vamos A primer lugar Que es una Nintendo Switch Es una Nintendo Switch Te va a venir Con su cargador original Y con su año De garantía Por más que sea un premio Acá en videojuegos Y Kakaroto Todo tiene un año De garantía Mi gente Ya Son en total Prácticamente 6 premios 6 premios Nintendo Switch Con su cargador Una Crash Carrera Un Crash Carrera De Nintendo Switch FIFA 23 De Play 4 Y el España Mamá Morales De Playstation 5 Y el bonus track Su cargador O también pueden votar Mira Estaba pensando en esto También Si ustedes gustan Ya en el video De YouTube Pueden comentar Diciendo Voto por la cámara De Play 5 O voto por el cargador Portable para los dos mandos Ya queda a criterio De ustedes Cual te quiere llevar O el cargador O la cámara Comenten En este video Comenten Que precio quieren Que se sortee En el bonus track Algo fuera de lo común Como siempre Ya lo tenemos acostumbrados En videojuegos Te cacaroto Mis amigos Hasta aquí Muy agradecido Mis amigos Todavía no acaba Se viene algo Lo que nunca se ha visto En un video Lo nunca antes visto Pero antes de eso Agradecerles a todos Por el cariño inmenso Que nos han acogido Ustedes Gracias de verdad Weedy Gracias por venir A grabar a mi tienda Gracias a toda esa gente Que nos sigue día a día En Facebook Que comparten Nuestras publicaciones Que derea like Que comenta Que siempre está ahí atrás Estamos buscando personal gente Así que los que estén Los que sepan Sobre este mundillo Y obviamente Escríbanme nada más Para poder conversar Y recuerden Que estamos armando Un grupo de Whatsapp Para grupos fieles Nada más Y próximamente Va a haber un sorteo Exclusivo Para provincia Yo muy agradecido Con la gente de provincia Que siempre adquiere Un producto En videojuegos Y el pago Lo hace por adelantado Porque así funciona La modalidad de pago En videojuegos Muy agradecido Mis amigos Todo este segmento Parte de la risa Parte de la chocota Pero es por ustedes Para que lo disfruten Más que todo en casa Así que hasta acá llegamos Si viene lo nunca Te he visto Que es el otro segmento Y ahí vienen los requisitos Nada más Nos pasamos ahí Bueno gente Acá si no hay risas Este es un segmento serio Hay un requisito a seguir Por el día de la madre Videojuegos Te hija Karoto Te regala 500 soles Ah caray Eso si me interesa No 500 soles No, no, no 500 soles En efectivo No lo hagas Por el día de la madre Tienen prácticamente Vamos a un comercial Y regreso Ok Se va Antonio Lo va a consultar Con caja A ver si es que Llega el monto De 500 Porque Primera vez Que una tienda Regale efectivo No Creo que es lo que Primera vez Ahorita está consultando Con caja A ver Si es que le pueden Dar el efectivo Porque si no Pues la oferta Hemos ido A ver el canguro A ver si llegamos A los 500 Porque tú sabes Que la venta está baja Estamos vendiendo Marcianito Caramelito Para juntar Y poder dar al público En general No mis amigos Siempre sacando sus cuentas Pues no quería Estaba entre 100 mil soles Y 500 soles Así que pues Como sé la primera vez 500 soles Para el próximo Ya son 501 Ya Son 500 soles En efectivo Gente Eso va para todas Las mamitas del Perú Bueno De Lima De Lima De Lima De Lima Este sorteo Si es solamente Para los que iban Acá en Lima Porque es dinero En efectivo Son 500 soles A los cuales tú Vas a poder acceder Mediante lo siguiente Esto ya No importa Si no cumpliste Los requisitos Para el sorteo Eso es muy aparte Eso es muy aparte Pero en la publicación Del video En Facebook De lo que se va a votar De lo que voy a publicar Tú vas Ahí obviamente Voy a poner No visitó Nuestro amigo Will y tal tal Voy a mandar el enlace Si quieres ver el video Si no no Pero si quieres participar De este bono Tienes que ver el video Obviamente Pero si te contaron Te vas a videojuegos De Cacaroto Que es lo que tienes que hacer Si tienes tu mamita O si tienes tu esposa Que es mamá Y obviamente Si es tu esposa Mándame un video corto Que dure Tus 10 segundos A lo mucho Lo publicas ahí En los comentarios De esta publicación Diciéndome Saludos a videojuegos De Cacaroto Y gracias por el sorteo Nada más Son palabras que no toman Ni 10 segundos Es el requisito Si tú quieres participar Del sorteo Son 500 soles En efectivo Para todos ustedes No es un vale No es un vale No es un vale Es dinero en efectivo Tienes que acercarte A la tienda de videojuegos De Cacaroto Y se te va a dar El dinero en efectivo Y lo vamos a grabar Gente Y algo que quería mencionar Que no tiene nada que ver Con esto mi gente Es que las ofertas Siempre las grabamos Las ofertas de videojuegos De Cacaroto Siempre las grabamos Si alguien no quiere Hacer grabado En el segmento de ofertas Obviamente es muy notorio Porque de repente Puede ser alguien Que solamente quiere Para revender Si no te dejas grabar Es por algo Acá siempre todo Para ver que todo sea legal Porque a veces te dicen Pero donde está La super oferta De repente ya no Todo lo grabamos Para poder ver Para que la gente vea Que es real En realidad se cumplió Exactamente Si quieren acceder Al super bono Del día de la madre Que te lo da solamente Videojuegos Tienes que hacer eso No importa si le da la aplicación O no Simplemente vas Pones tu videito Ahí corto De 5 o 10 segundos Y diciendo Hola Tienes Cacaroto Gracias por el sorteo Nada más Hola tío Hola tío Cacaroto Muchas gracias por el sorteo Lo colocas ahí En los comentarios Y prácticamente Estás participando De este super Super bono Super sorteo Como le quieras llamar Que creo que es la primera vez Que se está viendo En un video de YouTube De una tienda Y esto es por toda La mamita del Perú Un saludo muy grande Un beso muy grande A todas En especial a mi madre Que gracias a Dios Aún la tengo viva Este Pásenla genial Con todos ustedes Queridos mis amigos Pasen al lado De su mamita Cuidenla Abrácenla Mientras aún tengan Tiempo de pasar con ellas Este regalo Es para todas Aquí de mamás Y por eso que Ese requisito Es esencial Si tú quieres participar Del sorteo Simplemente El saludo De tu madrecita O de tu esposa Obviamente Que aparezca con su niño Si quieres Le tapas la carita Como tú quieras Pero un saludo Mandando a videojuegos Y estás participando Y estás participando Automáticamente De este bono Que solamente Te lo da videojuegos De cacarotos Son 500 soles En efectivo Ya hasta aquí Esto fue El último segmento De la noche Se podría decir Estamos agotados Pero lo vale Recuerden que ese dinero Lo van a poder obtener O bien el día sábado En la noche O el día domingo Ya mis amigos Si quieren acceder Y obviamente Me tienen que dar tiempo También para poder verificar Quienes siguieron los pasos Y quienes no Porque tengo que sacar Los nombres Eso se va a hacer Un sorteo No sé si te comprometo Wiri Para poder hacer El sorteo contigo En vivo De ese super bono De poder sacar Los nombres El sábado en la noche O el domingo en la mañana Y poder hacer El sorteo en vivo El domingo en la mañana Creo que puede ser El domingo en la mañana Si, si puede Si, el domingo en la mañana Entonces el domingo en la mañana Estamos haciendo El video del super bono Va a ser un video en vivo Y se van a sacar Todos los nombres De los que Mandaron su saludo En los comentarios De este video Que se va a publicar En la página de Facebook De videojuegos Ticacaroto Gente Ahora si Mi amigo Wiri Ha sido un gusto Grabar contigo En verdad Espero que no sea Ni la primera Ni la última Espero que no Y me van a ver Más seguido También en otros canales Ya saben que trabajo Con varios colegas De acá Y me ven en diferentes canales Yo también muy agradecido Con todos los colegas Que han grabado conmigo Gracias a ellos También hemos crecido Yo creo que es parte mutua De lo que se viene Así es Y del crecimiento de uno Es hacer Parte de lo que uno Quiere hacer Y si quieres crecer Es parte de esto Muchísimas gracias A todos ustedes Mis amigos Hasta un próximo video Puede ser en este canal O puede ser en otro Pero siempre Siempre Les traemos algo novedoso Y algo nunca antes de visto Solo en videojuegos Gracias mis amigos Gracias por seguirnos Y feliz día de la madre Pásenla bonito Hasta luego Listo Anthony Con eso nos despidamos El video Miren las cosas Que hemos conseguido aquí Así que ya saben Todo eso De la información Aquí En Taíz Cacarota Nos vemos con Hola Chao gente Cuídense Feliz de la madre Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente Chao gente